Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama ¿Qué te dices? ¿Qué te dices de esta vacuna? ¿Qué te dices, qué te digo? No, no, no! Me déjame ver cómo va a tirar la cara de la gana agotación. No entiendo. Esas algo tempr rigido que no me aleks que tu ti me alejas estaba tan grosso. Pero parece que estás además que te has algo que te alegra mucho a suficientemente. ¿Vaba? ¿Lo más lo que te dices? ¿Por qué le sabes que te alegra de ser ángelos? ¿Tiensas algo deseando que no te sienta el ángelos? ¿De acuerdo? Te dices que me alegra solo que no te decía que es que tí su hijo. ¿Tieno? Porque me has sentido una... ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 Yo pienso de que sea lo que sea mejor en la televisión. ¡Vamos ahora! ¡No seas hyperbolicoso! ¡No! Yo pienso de que... Yo quiero decir... Quiero decir... ...que pienso... ...que pienso... ...que eres... ...de más hermosa... ...de la mujer... ...este el mundo. ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Costandia? ¡Mamá, mi amor! ¡Ey me llame el nombre de los que me llame! ¡Costandia! ¡Costandia! ¡Ey me llame el nombre de los que me llame ahora! ¡No, no llame el nombre de los que me llame! ¡¿Qué haces, mi amor?! ¡¿Qué haces, mi amor?! ¡Costandia! ¡Eso es maravilloso! ¡Qué hues ahora! Arroces. ...élite que me llame la de знarnos. ¿Y las rel衙? Cólisted si bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todo mi me su auto gineydo! ¡Me rimaíne! ¡Adera, Margarita, ¿a arqueces? ¡Ela, alispa, le calabuílita! ¡Diante, me squépito, no me no me he llegado a la vez! ¡No te quiero así! ¡Y si te sientes que la semana es diferente! ¡E, muchas veces que la semana es diferente! ¡Porque me preocupa! ¡Adera, Margarita, ¿no me pesco? ¡Jimny! ¡Oye, con ella! ¡Oye, Gloria, me ya, de esposo! ¡No me me pese a ticprá, mas... ¡No me pese a ticprá! ¡E, noi pese! ¡E sí, pese! ¡No pese! ¡Pese! ¡Para primera vez a ticprá! ¿Pese pese es para ticprá! ¡E, pese es para ella! ¡E, n-o mi, no! ¡Y si! ¡Que si alguien te repete al aceite a 30? ¡Pese! ¡Porque! ¡Porque ahora lo supongo! ¡Valentino! ¡Valentino, Saz!